Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de una figura de Marvel Legends, hoy les tengo el unboxing del Iron Spider y esta figura viene con algunos accesorios pero lo más principal son esos brazos metálicos dorados que se ven increíbles y esta figura viene en una caja nueva que está usando la gente de Hasbro para las figuras de Marvel Legends, las figuras de Star Wars Black Series, es una caja en la cual no podemos ver a la figura porque no viene nada de plástico, es una caja eco-friendly para ayudar al medio ambiente y para poder reciclar mejor. Entonces acá está el tremendo Iron Spider y se ve increíble, ahí, mirenlo como lo pueden apreciar en el arte de la caja y miren acá está la figura como se puede ver en los cómics si no me equivoco y creo que también ha salido en uno de los videojuegos, a ver déjenmelo saber, ahí está el figurón, viene con un par de manos extras pero el accesorio principal son esos brazos mecánicos dorados, se ven muy muy chéveres y me gusta, me gusta la caja no sé qué pensar de que no poder ver la figura porque a veces pasa que devuelven cosas en las tiendas y te mandan otras cosas, ojalá que no me pase esto, pero bueno, ustedes lo van a ver acá en el video no creo que me lo, que me haya pasado eso, pero entonces vamos a abrir este figurón y ahora que me acuerdo, yo ya tengo dos figuras que han venido en este tipo de caja al Wolverine y a Jubil que vinieron en las cajas, que le dicen las cajas de VHS y los unboxing están acá por si acaso y ahí está, nada de plástico todo es cartón, papel, como pueden apreciar acá están los brazos, acá viene la tremenda figura no me han dado una figura que no es, nadie la ha intercambiado viene acá la licencia si no me equivoco y está bonita la caja, está bonita, yo creo que la voy a guardar entonces vamos a sacar esta figura y los accesorios de su prisión de cartón y papel hagamos eso y acá está el tremendo Iron Spider y es una belleza de figura me encanta como brilla hay esos colores rojos, esos dorados está bien, bien chévere esta figura no pensé que iba a brillar tanto normalmente estas figuras tienen como una pintura media opaca no es que sea mala, pero esta de acá brilla tiene un gloss, como se dice creo y el diseño también es espectacular para los que me siguen de hace tiempo ya saben que yo tengo una versión del Iron Spider de escala 1 sexto de Hawk Toys es una belleza también pero wow, como me ha sorprendido esta figura está lindísima y figura de Marvel Legends se mueve bien como todas las figuras prácticamente a ver ajá, miren esos brazos sí está increíble y no sé por qué me parece que está más alto que otras versiones de Spider-Man especialmente que la versión de las versiones de Tom Holland que ya lo vamos a comparar ya lo vamos a comparar pero igual lo quiero medir y uy a ver 6 pulgadas y un poquitito sí 6 pulgadas y un poquitito yo creo que las otras versiones están en 5 y media 5 pulgadas y media si no me equivoco pero ya lo vamos a ya lo vamos a comparar y wow sí está bien bien chévere se mueve bien a ver acá este torso ajá sí sí se mueve bien esa cabeza aquí para allá wow está bien linda esta figura bien bien chévere bien detallada y gran esculpido grandes proporciones también ya sabemos que Spider-Man es musculoso pero pero delgadito es fit como se dice sí buenas proporciones también buena pintura como les digo me encanta como brilla y esta figura viene con un par de manos extras ahí tirando ahí para las telarañas los webs y lo principal que son sus brazos dorados wow y ahora que estamos hablando de las webs de repente me hubiera gustado que incluyan unas telarañas eso sería lo único que me que me voy a quejar que no vengan con telarañas si yo creo que hubiera sido chévere aunque sea una como ya hemos ya la hemos visto en otras figuras que viene esta figura necesita sus telarañas pero igual estoy contento se va a ver súper chévere pero quién sabe cómo es la gente de repente van a mandar otra versión y esa sí va a venir con con telarañas cómo será pero eso es lo único que me voy a quejar de esta figura aparte de eso está hermosa y entonces no perdamos más el tiempo vamos a cambiarle de manos vamos a ponerle sus brazos dorados mecánicos increíbles hagamos eso y acá tenemos al Iron Spider y se ve increíble ahí con sus brazos dorados le hemos cambiado de mano ahí tirando su telaraña que no tira nada se ve increíble es una belleza esta figura no puedo creer cuánto me gusta no pensé que me iba a gustar tanto está bien bien chévere bien detallada y aunque no tenga sus telarañas vale la pena esta figura está bien bien chévere acá sus brazos se pueden mover hay dos articulaciones en esta parte de acá y acá parte acá arribita esta parte acá del medio no se mueve y ahí está lo podemos posar de varias varias maneras a ver cuál es su pose clásica creo que llega acá con los pies acá arriba ahí a ver vamos a ver ahí está un poco doblado más o menos así ya lo deben estar ahí apreciando qué figurón de Marvel Legends como les digo no me fastidia mucho lo de la caja ojalá que bueno nunca me toque que me llegue una figura de que que no pertenece pero aparte de eso no me puedo quejar la caja tiene buen arte también está bien colorida y esta figura está increíble totalmente recomendada cuando la vi cuando la anunciaron no la compré en preventa dije voy a esperar porque si va a salir en las tiendas voy a esperar y menos mal que esperé porque yo creo que mucha gente le va a estar llegando a fines de año o de repente en noviembre bueno pero estoy contento que la pude conseguir entonces acá tenemos al Iron Spider al lado del otro Iron Spider esta es la versión de Hawk Toys la versión escala un sexto también es una belleza de figura como pueden apreciar esta sí viene ahí con sus telas de araña eso es lo que me hubiera gustado para esta versión de Marvel Legends que también se ve increíble es una belleza le vamos a perdonar a Marvel Legends que no haya mandado esas telas de araña porque han hecho muy buen trabajo con esta figura como les digo el esculpido la pintura como brilla las proporciones está bien bien chévere entonces acá tenemos al Iron Spider al lado de dos versiones de Spider-Man las dos son versiones de Tom Holland también de Marvel Legends a la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de Spider-Man No Way Home es la versión con el uniforme negro que está volteado al revés supuestamente y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión que es con el traje integrado estas dos versiones de Spider-Man de Tom Holland están en un promedio de 5 pulgadas y media y un poquitito más mientras que el Iron Spider está en sus 6 pulgadas y un poquitito más entonces ahora lo tenemos al lado de otras versiones de Spider-Man a la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man clásico el Spider-Man retro también de Marvel Legends y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Spider-Man de SH Figuarts la versión de Infinity War esta versión de Spider-Man si está en sus 5 pulgadas y media y la versión clásica está en 6 y media y un poquito más igual que el Iron Spider una cosa que quería mencionar ya que lo tenemos ahí paradito al Iron Spider es que sus brazos ayudan también a posarlo cuando está parado y eso tiene sentido porque los brazos producen más peso como para que se vaya para atrás pero al mismo tiempo ayudan a posarlo a pararlo entonces acá tenemos al Iron Spider figura de Marvel Legends y es una belleza lo recomiendo totalmente si que lo pueden conseguir porque vale la pena está un poquito más caro de lo que estamos acostumbrados para los Marvel Legends igual han estado subiendo de precio esta figura está en sus 30 dólares americanos más taxes pero yo creo que vale la pena a mí me fastidia un poco que no hayan mandado las telas de araña pero se lo vamos a dejar pasar porque en verdad esta figura está increíble me encantan las proporciones el esculpido la pintura cómo brilla ahí los pocos accesorios que traen está increíble lo necesitan en su colección si eres fan de Spider-Man de Marvel de las figuras de Marvel Legends tiene que estar en tu colección y entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima